Para demostrar la siguiente identidad trigonométrica se recomienda convertir las funciones a sus equivalentes en función seno o coseno o hasta en ambas Si sea el caso, entonces como no sabemos que es una igualdad en un inicio, voy a demostrar que el lado derecho de la ecuación es igual al lado izquierdo El equivalente de cosecante es 1 entre seno de x y la cotangente se puede representar a su vez entre el cociente de coseno de x entre seno de x Es una fracción y como toda fracción cuando tiene el mismo denominador a su vez esto se puede representar con el denominador común que es seno de x Y en el numerador únicamente pongo 1 menos coseno de x Ahora tengo que ver la manera de cómo con un ángulo x llegar a convertir esta ecuación con ángulos de la mitad de x Y aquí es donde voy a utilizar la suma de ángulos para la función coseno y seno Lo voy a escribir mejor acá arriba, esto es igual a seno de x, 1 menos coseno de x Aquí ocupo espacio Recordemos que la suma de dos ángulos en la función seno es igual a seno de a por coseno de b más coseno de a seno de b Utilizando seno de x como la suma de seno de x entre 2 más x entre 2 que al final esto sigue siendo x Ahora si se puede utilizar esta identidad de suma de dos ángulos con la función seno Entonces se tendría seno del primer ángulo que es x entre 2 por coseno del segundo ángulo que es el mismo x entre 2 más coseno del primer ángulo que es el mismo y seno del último ángulo Debido a que está en diferente posición pero como son los mismos factores se tiene dos veces el mismo producto Que es coseno y seno con la mitad del ángulo de x Entonces esto se puede simplificar como dos veces seno de x entre 2 por coseno de x entre 2 Análogamente para coseno de x lo podemos representar como la suma de coseno de x entre 2 más x entre 2 Y ya podemos utilizar la fórmula de suma de coseno de dos ángulos Entonces sería igual a coseno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo Menos seno del primer ángulo por coseno también pero del segundo ángulo Aquí coseno de x entre 2 por coseno de x entre 2 es el mismo coseno Entonces nada más sería el cuadrado, se está multiplicando dos veces el mismo Sería coseno cuadrado de x entre 2 menos También acá pasa lo mismo en seno, seno cuadrado de x entre 2 Así se puede simplificar Entonces lo que se lleva es que 1 menos coseno Que se encontró la equivalencia coseno cuadrado de x entre 2 Menos seno cuadrado de x entre 2 Y en el denominador su equivalente sería dos veces seno de x entre 2 Por coseno de x entre 2 Ahora hay que multiplicar este negativo por los dos términos Que nada más va a cambiar sus signos El primero es más Entonces quedaría 1 más por menos Menos coseno cuadrado de x entre 2 Y menos por menos más Seno cuadrado de x entre 2 El denominador queda igual Entonces sería 2 seno de x entre 2 Por coseno de x entre 2 Ahora, siempre otra identidad muy importante Sería cuando se tiene seno cuadrado de un ángulo Que vamos a llamarlo, pues para no equivocarnos Como A Más coseno del mismo ángulo A Esto es igual a 1 Entonces aquí tenemos muchos cuadrados en el numerador Por lo tanto vamos a despejar seno Entonces seno cuadrado de un ángulo es igual a 1 Y si está sumando, cancelarlo Es pasarlo con la operación contraria Entonces sería coseno cuadrado de A Entonces 1 menos coseno cuadrado de un ángulo Es igual a seno cuadrado de este mismo ángulo Y esta identidad se puede utilizar aquí en el numerador En estos dos primeros términos Tenemos 1 menos coseno cuadrado En este caso el ángulo es x entre 2 Entonces esto sería igual a seno cuadrado del mismo ángulo Que sería x entre 2 Y es el cambio que vamos como último paso a utilizar En lugar de poner esto Vamos a ponerlo como únicamente seno cuadrado de x entre 2 Y este que se tiene seno cuadrado de x entre 2 Todo como 2 Otra vez seno de x entre 2 Coseno de x entre 2 Se tiene dos veces lo mismo Entonces se tiene aquí dos veces seno cuadrado de x entre 2 Entre dos veces seno de x entre 2 Por coseno de x entre 2 Por ser cuadrado de x entre 2 Aquí se tiene dos veces seno de x entre 2 Y aquí hay 1 Entonces de estos dos a su vez podemos expresarlo como seno de x entre 2 Por seno de x entre 2 De estos dos sería uno con el que está abajo Entonces finalmente se obtendría que Bueno aquí lo único que quedó en el numerador Se fue el dos Se fue un seno Nada más quedaría una vez seno de x entre 2 Y en el denominador el único que quedó sería coseno de x entre 2 Y siempre que se tenga el cociente de seno entre coseno del mismo ángulo Esto es equivalente a decir tangente del ángulo Que es tangente de x entre 2 Y así ya demostramos la identidad Si te gustó, te sirvió y le entendiste a lo que acabas de ver Danos un like y suscríbete a este canal para más videos de mad2me.com